Y vos Puma, ¿verdad? Alguien más sin mi permiso, ¿eh? Si, si, Pedro, un Facu me voy a nadie más. ¿Y ese Toshiba de San Milton de Hugo se ha estrenado tuyo? ¿Qué haces Facu? Es del Puma V2X de Asohara y Kaka. Eh, bueno, el Toshiba de San Milton con Kema está en el tren. Atención chicos, creo que voy a ver el video hasta el final porque les aseguro que va a ser muy divertido, literal. Así que sigamos con el video. Bueno, hoy vamos a ver un video de la Estudia de la Niña San Miento. Bueno, el video que va a estar en la descripción, si quieren ver va a ser un 90 años. Pero si, sigamos con el video. Bueno, chicos. Eh, esperen otra descripción. Si se da ese, este, el Toshiba de San Milton y el Puma menos. Ah, si, sigamos. Comencemos. Bueno, dale XD. Bueno, empezamos. Hola, muy buenas chicos y chicas de Youtube. Justo llegué a la Estación de Morón y se me hizo una tremenda idea. Hacer la historia del ferrocarril Faustino Sarmiento. Bueno, empecemos este video. La línea Sarmiento es una de las 7 líneas suburbanas de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires, administrada por el Estado Nacional a través de trenes argentinos operaciones. Servicios. Esta línea perteneciente a la red nacional del ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, presta servicios de pasajeros entre las estaciones 11 en el barrio porteño de Balvanera y las estaciones de Moreno, Tobos y Mercedes en el oeste del Camp Buenos Aires. Componen un total de 40 estaciones, partiendo de la ciudad de Buenos Aires y atravesando los partidos de 3 de febrero, Morón y Tuzaino, La Matanza, Merlo, Moreno, Gerard Rodríguez, Luján, Mercedes, Marcos Paz, Las Placeras y Lobos. En 2012 se transportó a 39,1 millones de pasajeros. 11, Moreno. Se prestan diariamente aproximadamente más de 200 servicios, en la revuelta entre ambas cabeceras. Posee un tiempo de viaje promedio de 71 minutos. Anteriormente, algunos servicios llegaban y sabían desde la estación Plaza Misere. Moreno, Mercedes. Es un ramal de 72 kilómetros que parte desde la estación Moreno hasta la estación Mercedes con locomotoras, fícil, eléctricas y mayormente coches más de ferro. Cuenta con 10 de ojo viajada y vuelta por día, los días de semana entre cabeceras, consumiendo un tiempo de 1 hora y 30 minutos. El servicio es muy utilizado por estudiantes de la Universidad Nacional de Luján. Hay planes de electrificación de un trago de este ramal. Merlo, Lobos. Este ramal de 68 kilómetros parte desde la estación Merlo hasta Lobos, con un tiempo de viaje aproximado de 1 hora 56 minutos. Es un ramal diésel. Los servicios efectúan locomotoras, fícil, eléctricas, llevadas mayormente coches de pasajeros para de ferro. Efectúa 15 viajes y vuelta por día, de lunes a sábado. 16 de estos servicios que efectúan sólo hay de verlo. Y desde las 9 hay planes para la electrificación de un trago de este ramal. Material rodante. La sección eléctrica de la línea fue corrida desde la década de 1900 con coches de madera ingleses, los cuales fueron reemplazados a fines de la década de 1950 por 245 coches metálicos producidos en Japón por el consorcio formado por las empresas los IVA, Kawasaki, Kiki y Tokyongar. Su timbra era placerada con franjas azules y contaban con música funcional. Baños y asientos de colinas. Fautáticamente y hasta la mediada de 1990 se surgieron las comunidades y la piscina fue cambiada al estilo de los trenes locales de ferrocarriles argentinos, amarillo, azul y rojo. Al ingresar desde Buenos Aires a operar la línea, se intercambiaron doyes por el ferrocarril libre de similares característicos. La flota fue resahogada en 1999 en 2012 en los talleres morrisos, dulces, antiguamente fabricaciones militares con seriores de entretenimientos derrubianos de perros. La flota fue resahogada en 1999 en 2012 en los talleres morrisos, dulces, antiguamente fabricaciones militares con seriores de entretenimientos y cuatro. Bueno, sigamos a seguir. En 2006 se restauna de coches de un modo sin cara a las reformas que sufrieron los coches japoneses de la línea libre, renovándose como coches puma con paneles interiores en el plástico y cambio del sistema de apertura de puertas. Dos años después llegando a los primeros coches dos y bajas con aire acondicionado con un nuevo esquema corporativo en celeste, la de Nueva Azul. Ese mismo año se presentó la primera formación con coches doble piso fabricados por el resto de calle de Atosiva. Entre 2010 y 2012 la flota fue resahogada en sus colores, ahora optando por el pleta, plateado, naranja y negro, con la llegada de más formaciones doble piso. Tras el quinto de la concesión al bar en 2013, los coches pasaron a una pinta celeste incluso en un plano hasta el 21 de junio de 2014, cuando se renovaron por 225 unidades de fabricación de ingleses en el pedón y en el chino, tras más de 60 años de servicio de los coches japoneses. Aquí en función es una formación japonesa de 4 coches, en la cual traslada y usadas de los dos. El resto se encuentra desfaventado en los platones de Aero, y LTE, y en santos lugares. Bueno, ya terminó. Bueno, es por recuerden que es por los trenes argentinos XD. Bueno, adiós. Los vemos, gente. Chao.